Bienvenidos a un nuevo Red Day Amigos, si no sabes que es un Red Day Si eres nuevo y estás por acá Un Red Day prácticamente son los vlogs de este canal Además que diga vlog 1, vlog 2, vlog 3 Nosotros los llamamos Red Days Que es un recopilatorio de varios días De varios momentos que están fuera de nuestras temáticas Es decir A lo mejor vamos a un lugar abandonado Y ese lugar abandonado es solo un video Pero cuando son cositas así sueltas Los juntamos todos y formamos un Red Day Que es lo que están viendo Y el Red Day que van a ver ahorita amigos Son de varios días que estuve explorando Estuve trabajando junto con el Tlacuache TV Así que prácticamente todo este Red Day Está enfocado al Tlacuache TV Así que me callo Pasa transición Y nos vemos en el Red Day Estamos a punto de entrar a este rancho abandonado Me parece que es una hacienda No sé cómo llamarlo exactamente Al fondo está el Tlacuache Está checando si está realmente abandonado O no estamos supervisando eso De todas maneras yo estoy haciendo fotos Por aquí afuera Ahorita mismo estamos prácticamente En lo que iba a ser como un fraccionamiento O por lo menos eso es la idea que nos da principalmente Porque hay como No sé si ven esto Que vendría siendo como las banquetas que se encuentran Si son de Cancún Para que se den una idea Son como las banquetas que se encuentran En Jardines del Sur Y cosas de ese estilo Pero prácticamente ya no hay Ya no hay más cosas como tal Si se fijan Aquí está la banqueta Y prácticamente termina ahí O sea más al fondo hay un camino O sea se ve que lo abrieron Como para continuar haciéndoles cosas Pero no lo terminaron Así que ahorita van a ver fotos Y miren estos nopales Se ven muy chingados Gente ahorita nos estamos moviendo A lo que es un puente Que está entre comillas abandonado O por lo menos no es muy usual Que la gente pase ahí Me están comentando eso No estoy 100% seguro Estoy regresando nuevamente Porque aquí teníamos un carro estacionado Y de repente me sale un camión Una camioneta Y fue como Órale vámonos Porque no estaba esa camioneta ahí Pero el problema es que yo estoy regresando Yo tenía tres aretes Y cuando estoy en el carro ya en la bajada Solo tengo dos Aquí se estacionó el carro Pero no Es que no veo No veo mi arete Y lo peor es que yo vengo con tres aretes Y el que se me cayó Es el más bonito Por así decirlo Es el que más me gusta O sea ¿Quién diría que yo Un güey medio dark Depresivo Y todo Esté regresando a un lugar abandonado Solitario Creo que peligroso Ah porque incluso nos dijeron Que por aquí espantan Por un arete Estoy regresando Por un arete Y estoy viendo Que creo que no lo voy a encontrar Maldición Si no lo encuentro Pues ni modo O sea ¿Qué le voy a hacer? Pero no lo encuentro No lo veo O sea Estoy caminando Por donde yo venía Amigos Ya estábamos a punto De irnos Y este Ya estamos aquí en el carro Y me subo Le estoy diciendo Al Tlacuache Que estoy decepcionado Triste Por haber perdido Mi arete Y aquí estaba Tal cual Así Esto Esto era por lo que Yo les estaba casi chillando En el puente O sea que me Me di una caminata En el sol Güey Está cabrón el sol Amigos Por eso deben de Tomar chocomil O calcetose Mejor vamos por un monster Invítame un monster Mejor Te invito un monster Y un chicken bag Pa Órale Ya me compré este Güey Soy bien fácil Hay muchas cosas Como de niña De mujer Pero es que todo es piedra Es que todo es piedra Es que todo es piedra Cada vez que me duele Yo soy así Con mis tóxicas Querida sucia Hola ¿Cómo estamos? ¿Cuándo la...? Sin ofender Que me voy Por favor No ofendan a mi novia No la ofendan No la ofendan Porque realmente Hemos luchado mucho Por nuestra relación Hola Ok No me están viendo Solo me están viendo La silueta Estoy con el Tlapuache Estoy con Galgo Explorador Ya los estuvieron viendo Aquí en el Red Lake Ah, por eso carió Esa fuerza El crimen Porque no quise dar un beso En la boca Ah, sí es cierto No quise dar un beso En la boca El crimen Y se visteó De Lady para normal De ahí nació Lady para normal Y como que por acá Estoy escuchando mucho ruido Pero es que no sé Si es acá O sea, aquí abajito O es aquí al lado De este muro De la calle Y obviamente Se contó con este lugar Y se metió corriendo Este... Bien No es con B de vaca Es con B de burro Quiero que vean Que ya son prácticamente Las 4 de la mañana Y le estoy renderizando Este video Al Tlapuache Eso que ustedes ven Son las líneas De tiempo Que de hecho Aquí solo se ven dos Pero de hecho Bueno, aquí lo pueden ver Fueron 7 líneas De tiempo Que se utilizaron El Tlapuache Cree que solo son 3, 4 cortes Por eso me pide Los videos muy rápido Pero Tlapuache Aquí Esto Esto gris Que estás viendo Son minicortes O sea Están tan pegados Esos minicortes Que no se ven Para que te des una idea A veces son rosas Pues cada uno Es como un corte Por así decirlo Pero estos son tantos Que ya no los detecta Por separado Por así decirlo El Sony Vegas Para que veas Cuánto esfuerzo hay En un video detrás tuyo Seguimos en otro día Del Rued Day Amigos Es de noche Recuerden que todo este Rued Day Está enfocado A los trabajos A los días Que estoy acompañando Al Tlapuache Muchas cosas Hoy Bueno, a ver Aquí estoy con el buen Galgo Que aquí no se ve tantito Por la iluminación De la cámara Andale Galgo Este vlog Casi casi está dedicado Al Tlapuache De muchos días Muchos trabajos Que le estoy haciendo ¿Te quieres mandar un saludo A tu fiel compañero del alma? Sí, le quiero mandar un beso En el Sienesquinas Y pues que le siga echando Los kilos Y pues algún día Y vamos a estar igual De así Algún día le vas a partir Su madre Y lo vas a botar No, no, no Pero si no voy a meter Sus besos negros ¿Omite esa parte entonces? Sí, sí Editor, omítelo Gracias Un beso, carnal Echale ganas Así es, amigos Él es Galgo Explorador Aquí les está apareciendo Su canal de YouTube Y ahorita vamos a continuar La coche se está preparando Se está armando Yo ahorita no voy a explorar con él Lo voy a acompañar a la entrada Y de ahí a la chingada Yo quiero un tripié de estos, güey ¿Te gustan? Bueno, Blanco Tú no sabes que estoy grabando Este Red Day, de hecho Pero lo estoy grabando Desde el día Que fuimos a explorar El fraccionamiento Ajá Desde ese día Estoy grabando este Red Day Fraccionamiento Ah, ya, ya Te lo estoy dedicando Para que veas Como es la chinga De tus videos Cuando los edito O sea, vas a ver cosas Tuyas Que no sabes que yo hago Ajá O no lo ves A mi manera Así que no te estoy grabando Obviamente Porque no tiene máscara Ah, que verga Se los enseño ahí Si el que va a editar Soy yo A ver, ¿qué quieres Que te pongo ahorita, güey? A ver A Brad Pitt ¿En tu cara O besándote? No En mi cara Ah, ok Ahí tienen al El agua Oye, está peligrosa Hay una cámara C4, vean Ay Este coche va a entrar Justamente aquí Oye, ¿sabes qué es lo gracioso? Nunca hay gente en esta zona Y hoy, ¿qué vienes a explorar? Ándale Nunca hay música Nunca hay bulla Por acá ya Y justamente hay un hotel ahí ¿Qué pasó? A la compenetración, carnal En el lugar Voy a proceder a compenetrar Vale, ya re pendiente No sé si me van a escuchar ahorita Pero hay música Más o menos A dos cuadras donde estamos Repito El telacuachi va a explorar aquí Tenemos que tener cuidado Porque hay cámaras El telacuachi está Obviamente en vivo ahorita Así que ahorita vamos a Yo no voy a entrar Simplemente lo vengo a acompañar Para ver la zona también Por cualquier cosa Creo que me va a dar el voz No, el teléfono Él va a brincar Y ahorita ya le pasó las cosas Para que él se le haga más fácil Brincar Todas esas cosas Cuando el telacuachi empezó A explorar conmigo de día Que íbamos así más sencillo Recuerdo que cuando pasábamos aquí Creo que fue en 2019 O a inicio de 2020 Él ya tenía ganas De brincar acá Solo que como es de día Pues obviamente hay más movimiento Y él ya tenía muchas ganas De explorar acá Así que después de Más de un año Sí, más de un año Se te va a cumplir Se te va a cumplir Por fin, gente Más de un año Que yo quiero entrar ahí A grabar Vean, amigo Oye ¿Ese está conectado? Sí Ahí hay alguien durmiendo Asómate aquí Y luego se abre Hay una persona Durmiendo aquí Venía la patruja Se dobló a la derecha Ahí van a ver A un roedor Bueno, no es un roedor Un telacuache Pero se me acaba de olvidar El nombre Ahí está El Batman El gatúbelo Hola Tuve que hacer cambio Con Galgo Porque realmente El telacuache Iba a entrar solo Y ya lo habíamos planeado Yo me iba a quedar Con Galgo Aquí en el carro Galgo lo iba a revisar Con el teléfono Porque para ver su live Para ver si necesitaba algo Yo solo lo iba a acompañar A la entrada Para que brincara el telacuache Dejarlo ahí bien Y yo me regresaba Pero no sé ahorita En ese momento Tengo mi teléfono Prácticamente apagado No tengo No tengo datos Para estar viendo el live No sé qué está ocurriendo Me regresé al carro Y hice el cambio con Galgo Porque como el telacuache Dice que vio a una persona O creo que escuchó algo Pues me dijo que sí Yo saltaba con él Pero Me da mucha pena De nada decirlo Pero realmente Soy muy estúpido Así que Ya he tenido Un pequeño problema Con las alturas Como que no No sé Es un miedo Que estoy perdiendo De a poco La reja no era tan alta Pero traigo pantalón de mezclilla No vengo tan mentalizado ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Cómo está afuera? Está muy tranquilo Ya le calculé La ruta a la policía Y la policía pasa Aquí en la glorieta Como cada 15 minutos Más o menos Y hasta cualquier cosa Nos avisan Así que Repito No sé en qué parte me quedé Pero ahí les digo otra vez Soy medio estúpido Para brincar Todo eso Ya es algo que voy a ir perdiendo De hecho Todos los días que he salido Con el telacuache últimamente Desde que comenzó este vlog He ido En PAMS Donde me puedo estirar O sea Me puedo estirar bien Y justamente hoy Justamente hoy Vengo de mezclilla O sea No sé qué me pasó Vine de mezclilla Le dije al telacuache Mejor le digo a Galgo Hacemos ese cambio Porque no vaya a ser Que ocurra algo Se tenga que salir rápido Y pase algo por mi culpa O sea En el sentido Que a lo mejor Yo no pueda brincar rápido O algo así Es Galgo Y el telacuache Quien más experiencia Así que Mejor a ellos Que entraran Hacen Ayuda tu abonita De mi vida Como que jamás Suelta la maquillada Y todo besoteado El maquillaje ya se escorrió Vayan a ver Hasta tu verruga cambió Mi verruga, miras a la verruga Puta tu pelo tiene Puta le salió un pelo a la verruga Que pelo Aquí está el buen Galgo Pero Galgo es su bolí También es su paquita Dónde están las aportaciones Ni siquiera dos dólares No ve absolutamente nada Imagínate la cara de los policías En que le decimos No estamos haciendo nada malo Y yo estoy saliendo así Toda exclusiva ¿Qué te parece? Así es amigos Llegó la policía Y bueno ya Todo quedó en un pequeño susto Y hasta aquí ha llegado El Red Day amigos Espero que les haya gustado Les recuerdo que Los Red Days Son nuestros vlogs De este canal Los hacemos cada X tiempo Porque si tardamos un poquito De ir grabando todo el material De hacer las fotos De editarlas Todo eso Pero bueno Espero que les haya gustado Yo he sido Red X Esto ha sido el Red X-Men Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!